Derivada de una constante por una función, ¿qué tenemos que hacer? Ubicamos de Y a de X es igual, derivamos la constante por la función, es decir, un tercio de X a la cuarta. ¿Qué nos quiere decir esto? La derivada es igual, esta constante, que es un tercio, sale y derivamos la función que es X a la cuarta. Procedemos ahora de Y a de X es igual a un tercio, derivada de una potencia, aquí tenemos el 4, pasa a multiplicar a la base X, al 4 le quitamos 1, me quedaría 3, y por la derivada de X que es 1, sería entonces 4X al cubo. Ahora, de Y a de X es igual, 1 por 4 me quedaría 4, 4 tercios de X elevado al cubo, esta es la derivada. ¡Gracias! ¡Gracias!